Desde la Central de Trabajadores y todos los premios que nuclea la Central de Trabajadores, como históricamente lo hemos reiniciado, vamos a ofrecer la repintada de los pañuelos en esta plaza que muy se ha apropiado del nombre de la Plaza de los Pañuelos, en memoria de los 30.000 compañeras y compañeros que fueron desaparecidos. Acá vamos a invitar a que todos participen, fundamentalmente por los 12 compañeros de San Carlos de Bariloche que vivieron en esta zona y que mañana van a ser iniciados con la repintada de pañuelos. El resto, cada uno pintará lo que le corresponda. Invitamos porque convocamos todas las organizaciones de derechos humanos, la PDH, hijos, la Red por la Identidad y todas las organizaciones sociales y políticas que han salido presentes en todos los momentos y en los momentos más álgidos de nuestra patria como es este, que estamos sufriendo violaciones de los derechos humanos tanto como lo hicieron en otra época. y tal vez, tal vez mucho más, porque están sufriendo. Te pido los trabajadores fundamentales, hambre, los niños, la quita de todos los derechos, los feminicidios, las mujeres, los adolescentes, nuestros pibes que vamos a recordar, la impunidad del gatillo fácil en nuestro barrio y vamos a recordar y vamos a gritar presente a todos aquellos que en esta lucha diaria para un mundo mejor, como dijéramos en otro momento, están siendo violentadas. Por eso, invitamos a todos en la población a que se exprese y se manifieste en esta unidad que hemos dado en llamar la repintada de los pañuelos, convocamos a la marcha a las 5 de la tarde de Onely Brown y convocamos a que sea un acto multitudinario de expresiones de su pueblo que va a salir a defender, porque no perdonamos y como dijimos siempre la consigna de la Central de Trabajadores, porque tenemos 30.000 razones y 372 esperanzas por recuperar.